Vista gente, estoy acá en Oceano, con cero en el eco, todos subiendo yo, y acá, acá ha habido el radio del lase, como siempre una de telecom, ubicándose por medio de un radio del lase, a ver cuánto nos falta. Miren, acá ha habido gente que va adelante, estoy haciendo más un trekking, que una carrera, es impresionante esto, y en cualquier momento, me tiro el culo patín, eh, anda, ahhh, empiezo a tirar así, a ver si se me da la luz del sol, y se ve el mar, que está al lado de, y está para tirarse, al agua, mal. Después de esta carrera, nos vamos a comer a saldo, a la casa de Gonzalo, ya los chicos habrán llegado, se llevó una hora y media de carrera, esto debe estar kilómetro diez, más o menos, este, tuvimos unos siete kilómetros de playa, y ahora me dan, 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 al culo hacer esta carrera, a ese paso, tres horas y media. Así que, a disfrutar, a tomar sol, y a terminarla. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero vamos, para atrás. Allá viene otro valiente. Haced la última, eh. Esos hormeganos más suavecitos que los de Espinamar. Los de Espinamar eran más, Más voluminosos Son más light estos Así que bueno Estoy acá 12 de diciembre Me faltan 6 días para mi cumpleaños Número 35 Y bueno Disfrutando Gracias a los chicos de IDM Excelente onda Así que Mi prólogo diario Covers Carrera Kilómetro 1040 Del año 2007 Nos queda Dos carreras más De este año Y empezamos con los tri En el 2008 Objetivo primero Tri short Mediano Me dio Iron Man Completo Un Iron Man Y bueno Vamos a ver Que nos espera Así que Acá está la esticada Parece que ayer se quedaron Estaban media sesionadas Estaban media sesionadas Así que bueno Ahora vamos Seguimos Todo lo que es Medianos Medianos Más medianos Arena, arena, arena Más arena Como verás Como verás Este es un momento De locura Acá Acá el niño Con lo poco Que le resta Está haciendo Las tubitas Tiene Todavía no falta A mí me espera un asado Así que A ponerle las pilas Porque Si no Me van a comer Los chorizos Me van a comer todo Así que Ahí vamos